Música Ya se nombraron, fueron las elecciones, como ustedes oyeron, solamente hay una inconformidad que está por resolverse En lo demás, pues están en orden, los que ganaron, bueno, bien, y vamos a trabajar con todo eso Música Música Cumplir fielmente con las funciones y atribuciones que el cargo les impone a desempeñar Bajo los valores, principios de este gobierno municipal, ¿protestan ustedes? ¡Sí! ¡Sí, protestan! Si así lo hicieran, que el pueblo de Acapulco y este honorable cabildo se los reconozcan, y si no, que se los demanden Música 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 Música